Bienvenidos a un episodio más de Bien Viajadas. Yo soy Ari. Y yo soy Odemaris Ruiz. Y el día de hoy es un día muy especial porque nos acompaña el Chef Enrique. Bienvenido, el Chef Enrique. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Es muy especial porque ellos dos se conocen muy bien. Y hoy nos va a platicar todos los secretos de ser un Chef. Nos va a hacer las mejores confesiones y cosas que ustedes no se imaginaban. Y además, pues Ari también tiene muchas preguntas que hacerle, ¿no? Sí. Bueno, para los que no sepan, él es Enrique, Chef, mi pareja, mi novio, papá de Lu. El detrás de cámaras de Yo soy viajera. Entonces, para que sepan quién es. Oigan, esto es muy bonito y eso es algo muy especial. Ay, perdón, Enrique, todavía no te hemos dejado hablar nada. Pero es que estoy haciendo este comentario por lo que dijo Ari ahorita. Que muchos dicen, yo soy viajera y tiene a su hijita, a Lu, y cómo le hace y con quién viaja. A veces viaja sola, a veces no. Y pues ahorita es como un momento muy especial porque a lo mejor Ari es muy reservada con su vida personal. Entonces, ella está abriendo también esta parte de su vida, de su corazón. Y pues que aquí estés tú es muy importante. Y que quede claro que no lo muestro porque a él no le gusta. Odia que lo grabe por eso. Pero bueno. ¿Cómo estás? Hola, Ode, gracias. Hola, muy bien. Gracias por invitarme, por fin. No, pues gracias por aceptar. Pero ahora sí, ya te dimos la presentación de Chef, pero pues tú cuéntanos tu trayectoria. ¿Tú trayectoria es tu trayectoria? Tengo muchas cosas que contarles. Hace 25 años que cocino. Yo me fui a Argentina en el año 95. Porque en México no había una carrera como tal para ser chef. Había algunas escuelas, pero tenías que tocar un poco de administración de hoteles, etc. Y tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires a estudiar por cinco años. Y después me fui a Europa y me quedé casi 12 años en España. Entonces hay una historia muy larga y tengo 10 años cocinando en México también, ¿no? Que fue hace 10 años cuando conocí a Ari, que esa es una historia bien padre. ¿Quieres que te cuente cómo la conquiste? Sí, empezamos con el chismecito que nos cuente como, mira, ya conociendo a Ari, sé que la comida fue algo muy importante. No, claro, completamente, ¿no? Y fui muy hábil. Cuéntanos. Entonces a lo mejor ahí también eso hizo que te quedaras aquí en México, ¿no? Porque venías de un tiempo de estar viajando por otros lados. Sí, bueno, en cuanto al tema de los viajes, pues yo empecé a viajar en los noventas. Conocí toda Sudamérica en tierra. Siempre viajé en autobús de todo el sur de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y después de Europa lo mismo, ¿no? Pero en esos años yo tenía una camarita de 35 milímetros y alguien me dijo, no hay que tomar fotos, solamente hay que recordar. ¿En serio? Cómo cambian las cosas, ¿no? Sí, cañón. Justamente a ti abrí un USB que tiene por lo menos 25 años y encontré fotografías de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y fue muy padre, pero bueno, yo soy un viajero viejo. Pero bueno, ahora que mencionas esto de no tomar fotos hay que disfrutar, ¿es verdad? O sea, siento que a veces hay que dejar de lado los teléfonos, las cámaras y vivirlo y guardarte ese momento especial para ti, ¿no? Claro. Con tus ojos. Es bien importante. Aunque yo creo, a mí sí me ha pasado que hay cosas que tristemente ya no recuerdas. O sea, y entonces cuando encuentras esa foto y dices, órale, estuve ahí, viví ahí, pasó esto. Eso está. Claro, 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 claro. Bueno, en el caso de ustedes es un trabajo, ¿no? Y tienen que documentar, ¿no? Entonces yo cuando viajo con Ari no llevo mi cámara, no tomo ningún video porque después veo su Instagram y ahí está toda nuestra vida, ¿no? Y así empezó toda la historia, ¿no? Bueno, resulta que llego a México después de estar fuera por alrededor de 15 años y con la intención de volver a la Ciudad de México por mi familia porque vine de vacaciones. Encontré a mi papá más mayor, mi abuelo había muerto, mi hermana era más grande y me impresionó mucho porque dejé de venir como cinco años la última temporada que me quedé en España. Bueno, siempre viví ahí pero dejé cinco años completos sin venir a México y de repente vuelvo en el 2011, 2010 tal vez y me voy muy, regreso a España muy triste porque veo a mi familia muy cambiada pero muy feliz y digo, no, tengo que volver a vivir esa parte de mi vida porque mi abuelo había muerto, ¿no? Y dije, quiero regresar a México y no perder a mi familia. Entonces comienzo a buscar trabajo en la Ciudad de México y encuentro un hotel increíble en Polanco y resultó... Te puedes ir, ¿eh? El Hotel W. Sí. Bueno, yo trabajaba en el Hotel Sheraton y como es la misma marca, el W me daba más mi perfil, tatuajes, pelo largo, me daba más onda y en el Sheraton tenía que ir con una pica y muy formal, etcétera, ¿no? Entonces llego al Hotel W como chef ejecutivo hace diez años y de repente veo a una niña maravillosa en el restaurante del hotel y dije, guau, ¿no? Pero era muy pequeña para mí. Realmente era muy pequeña para mí. Incluso pensé que simplemente era imposible, ¿no? Entonces la historia, Ode, es que... Ay, ya me estoy emocionando demasiado. Y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Nos empezamos a ser amigos, platicábamos, no habíamos salido nunca. O sea, pero entonces para ti sí podríamos decir que fue amor a primera vida. Claro, aparte yo nunca tuve una novia en toda mi vida, o sea, jamás. Yo me casé con la cocina hace muchos años y es un trabajo súper absorbente. Entonces no pensé jamás en una relación formal con nadie porque no tenía tiempo para hacerlo, ¿no? Porque no, no es que no tuviera tiempo, me encanta la cocina y me encanta estar atrás de los fuegos todo el día, ¿no? Pero conozco a Ari y empezamos a platicar y yo me acercaba, salía de la cocina y me acercaba a donde estaba ella y me acercaba... Bueno, yo y todo el hotel, ¿no? Y tengo un departamento, un lugar en la Ciudad de México, que es un familiar mío y está muy padre. Y me decía Ari el lunes, ¿no? Que la veía. ¿Qué hiciste el fin de semana? Y le decía, me fui con los amigos a Valle, a Vándaro y cociné no sé qué, hice tal cosa. Y le hacía el menú y todo, ¿no? En Valle de Bravo. En Valle de Bravo, a Vándaro. Y a la siguiente semana me decía, ¿qué hiciste el fin de semana? Me fui a Vándaro con unos amigos y bla, bla, bla. Hasta que llegó el día que dijo, ¿y a mí por qué nunca me has invitado, no? ¡Ándale, amiga! Yo bien, muy, muy invitada. O sea que sí tomaste ahí un poquito la iniciativa de decir, ¿por qué no me invitas? Pon eso un poquito más fácil, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces fuimos a Valle de Bravo, a Vándaro. Por eso te digo que sí se puede viajar en pareja, aunque los conozcas muy poco. Al principio, sin conocernos prácticamente, ¿no? No nos conocíamos mucho. No éramos novios, ni siquiera, ¿no? Ahí era como de amigos. Era como de amigos, realmente, porque aparte nos llevamos súper bien, ¿no? Nos llevamos muy bien, ¿no? Pero ahí viene una parte del poder que te da la cocina, ¿no? Porque lo descubrí, haciendo un paréntesis, con la familia que vivía en Argentina, que es mi tía, que estaba casado con un alemán, Alexander, que cuando yo quería algo y empecé a estudiar cocina, yo sabía lo que Alex quería comer, qué cantidad de vino debía tomar, para que al final él me dijera, oye, ¿por qué no te vas a Paraguay con tu cuate que se va a ir? No crea lo que yo quería. Y yo era un chavito de 19 años. Entonces, a través de lo que él iba comiendo, yo iba viendo cómo iba evolucionando su estado de ánimo para conseguir lo que yo quería. ¡Órale, miren! Esto es una confesión importante de un chef y es un superpoder. Claro, es que imagínate, ¿no? Es algo que puedes, que comes y que te transforma. O sea, te cambia todo. Sí, te transforma. La palabra restaurante viene de restauración, ¿no? Si tú comes algo malo, pues vas a estar mal en estado de ánimo. ¿Cómo es algo que te llene, que te sane, que te haga ser feliz? Como le digo a mi hija, ¿no? Esta sopa es mágica. Te vas a aliviar con esto. Y realmente lo hago con tanto amor que se la toma y ella lo cree, ¿no? Entonces realmente dice, papá, la sopita que me hiciste me... Me hizo bien. Ya estoy bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, llegamos a Vándaro. Yo tenía todo fríamente calculado. Había abulón, langostinos, angulas. Caviar en pequeñas cantidades. Y conseguimos unos hongos del bosque, del bosque de valle, ¿no? Entonces me puse el uniforme del hotel, que porque te gustaba. Y ya sabía. O sea, dijo, con uniforme, claro que sí. Y hice un risotto con una codorniz deshuesada, rellena de langostinos. Moe chandón rosado. Y comenzó la magia. Porque se acuerda de todos los detalles. Y tengo fotos. Y también estoy viendo la cara de Ari. Y también en tus ojitos. Es como que llegan todos los recuerdos. Sí, te transportas. Sí, 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 sí. Sí, pero aparte cocinar es maravilloso. Pero cocinar para alguien que quieres... Claro. Bueno, en mis restaurantes se transforma la cocina en algo muy placentero. Es algo verdadero, ¿no? Es algo que... Por eso he tenido éxito en... Tuve un lugar en México, Gardela, durante cinco años, que es una maravilla. Vayan a Gardela, ¿no? Sí, yo fui a comer ahí. Me invitaron y fue delicioso. Todo, absolutamente todo. O sea, la carne. Ah, no, no, no. O sea, también fuimos a desayunar, ¿recuerda? Y que también el desayuno era... Todo estaba muy rico. ¿Por qué los quitaron? Porque nada más fue como una temporada. Y yo, no, 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 buenísimo. Y bueno, terminamos de cenar. Y la historia, pues, ahí comienza. La historia comienza como... No, pero sí. No, ahí no comienza la historia, mía. ¿Qué va a pensar la gente? No, bueno, Diego, pero de ahí, pues, nació todo... Pues, sí, nuestra relación. Sí. Así me conquistó por el estómago. Así la conquisté realmente. Exactamente, así fue. Y entonces ya después de esa salida fue cuando ya empezó a haber... Ah, ya que empezamos a andar, ¿no? Sí, empezó una formalidad que en mi vida no existía realmente, y vuelvo a decirlo. Y Ari me propone irnos a vivir a Cancún. Cuando yo tenía el puesto a la edad perfecta para no dejarlo. Y mi papá me decía, no, se te ocurra renunciar del hotel. Guau, eso es amor. Estás en el momento exacto. Nos fuimos a vivir la vida. Y lo pensé bien y dije, sí, claro, ¿por qué no? Sí. Renuncio. Nos fuimos a Cancún en Tucano, ¿no? Guau, qué bonita aventura. Sí, y así empezó todo. Y vivimos tres años felices, prácticamente sin trabajar más que dedicar el tiempo al ejercicio, a disfrutar, al amor. Al amor. Hasta que llegó Luciana y volvimos a la Ciudad de México. Qué bonito, qué bonita historia. Sí, así fue. Mi padre. Mi padre. Y la verdad que tener también, bueno, en cuanto a esto que estamos hablando de que Enrique es chef y todo eso, yo sí noto mucho que el amor que él, pues, transmite, o sea, lo transmite mucho a través de la comida. O sea, es su manera de decir te amo en muchas ocasiones o que, ¿sabes? O sea, se siente, ¿verdad? Enrique, ¿no nos trajiste algo de amor hoy? ¿A todos los que estamos aquí? Sí, ¿no? Bueno, para la próxima. Oye, Enrique, entonces cuéntanos un poquito más de dónde has tenido la oportunidad de trabajar. Por ejemplo, no sé, ya que regresaste o desde antes, porque sé que has estado en puestos muy estratégicos e importantes. Bueno, cuando terminé la carrera yo fui el segundo lugar de la universidad y los tres primeros lugares tenían becas para ir al extranjero. Y yo elegí Barcelona. Bueno, no es cierto, había varios lugares y mi lugar, el segundo lugar fue Barcelona. Entonces llegué a un restaurante con tres estrellas Michelin, con May Hoffman, por dos meses. Entonces yo iba con el departamento pagado, este, viáticos listos, todo para estudiar dos meses en ese restaurante. Y yo volvía desde cuenta mañana, ¿no? Y conocí a la gente del grupo Anderson, en España se llama el Sí Señor. El grupo Anderson es el Señor Frogs y todo lo que... Y ahí trabajaba Charlie Skipsy, el verdadero Carlos and Charlies. Charlie Skipsy es el Carlos Anderson y Charlie Skipsy, Carlos and Charlies. Y conocí al verdadero Charlie Skipsy. Y bueno, me proponen quedarme en España. Entonces yo volaba el otro día, le llamé a mi papá y le dije, papá, no voy a ir. Me quedo aquí. ¿Pero cómo crees que ya no voy a tomar vuelo? Me quedo a trabajar aquí. Tenía tal vez 23 años. A los 25 años yo era chef corporativo de todo el grupo en Europa. 25 años tenía. Un chavito. Y llevaba a Londres, Madrid, Barcelona, Valencia, Tarragona. Y aprendí mucho. Aprendí mucho. Claro. Muy chavito. Y además el hecho de estar viajando y de estar en otros países te permite como chef aprender otras técnicas y de otras gastronomías. Por ejemplo, cuéntales la experiencia con Ferran Adrià. Sí, también tuve la oportunidad de estudiar con Ferran Adrià, que fue el mejor chef del mundo durante 5 o 7 años, no recuerdo, del Uy. Y hicieron una convocatoria para ir a una universidad a estudiar 35 cocineros de todo el mundo a estudiar, que se llamaba Elaboraciones Características del Uy 2005. Y yo fui uno de ellos, ¿no? Entonces ahí mi mente explotó completamente. Pero descubrí que la cocina mexicana era lo más interesante. ¿Por qué? Porque nací en México, porque mi abuela es oaxaqueña y siempre me cocino. Mi mamá cocinaba muy bien. Mi abuela es de Guanajuato. Mi abuela, por parte de mi papá, también siempre cocinaba delicioso. Entonces decidí que no tenía que hacer ni cocina italiana, ni cocina española, sino cocina mexicana. Entonces, cuando dejé el grupo Anderson, que era mexicano, abrimos un restaurante en la playa de Barcelona que se llama Focq, que acaban de ir ustedes. Ah, sí, 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 fuimos. Y tiene 18 años abiertos, ya hay platos míos aún, ¿no? 18 años, está muy bueno. Y sí tenía como esta combinación de esencia latina. Latina, sí. Y descubrí que hacer la cocina mexicana era lo mío. Entonces, cazábamos jabalís en el Pirino de Catalán y en lugar de hacer jabalí de determinada forma, hacía cochinita de jabalí. ¡Oh, qué rico! O hacía jabalí con chocolate oaxaqueño en mole o hacía cosas así, pero siempre al estilo mexicano. Y esa fue la gran dirección que tuve. Una vez, en una ocasión, el rey de España. Una feria de turismo, decían que venía el rey de España, ¿no? Entonces, el stand más grande era el de México, en Barcelona. Y don Juan Carlos, ¿no? En ese momento todavía. Y yo hice cochinita pibil, tacos de mole, este, pollo con mole, alambre, varias cosas mexicanas, ¿no? Y de repente me agaché, no sé, qué estaba haciendo abajo y volteo y veo a su majestad viniendo hacia mí así directamente a unos pasos. ¡Ay, qué nervios! Pero yo tomé un curso de ceremonial y protocolo donde sabía que si el rey de España se acercaba a mí, yo podía dar la mano porque soy mexicano. Si no, en cambio, en español, no sé si siga siendo lo mismo. Ah, le tiene que rendir como... Tiene que hacer una reverencia, ¿no? Entonces, con todo respeto, le dije, su majestad, buenas tardes, cochinita pibil, pollo con mole, alambre con queso, ¿no? ¡Qué increíble! Y me dijo el rey, el rey, ¿no? El rey de España, cochinita pibil, ¿no? ¿Cómo no? Su majestad tenga, ¿no? Ya lo probó. Gracias, gracias. Y se fue, ¿no? Y fue una experiencia muy padre, ¿no? ¡Qué bonita experiencia! Y además con platillos nuestros. Sí, claro, claro. Y lo mordió bien. ¿Y le gustó? No se lo acabó. Si no lo mordió, no se lo acabó, pero se ve que conocía, que era una cochinita pibil, obviamente, ¿no? Ay, qué padre. Y una de mis, perdón, una de mis mejores experiencias, porque yo fui futbolista antes de ser cocinero. Llegó Armando Maradona a finales de los noventas. Inauguramos un salón en el Hotel César Sparks de Recoleta, en Buenos Aires. El chef Germán Marti Tegui, que a lo mejor me va a escuchar y se va a acordar de mí, tiene el restaurante Tegui. Es uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Él era la estrella de Argentina. O sea, salía a las cajetillas de cigarros jugando rugby y era toda la estrella. Entonces inauguramos el salón y venía Diego Armando Maradona con su esposa, Carlos Saúl Menem, el presidente, el director del hotel, su esposa, etc. Entonces fue una programación terrible, increíble de lo que íbamos a hacer viernes en ese evento. Nos pusieron uniformes nuevos cada 10 minutos antes y todo. Y había una puerta enorme y entrábamos al salón y los cocineros llevábamos los platos. Pero cada quien llevaba una secuencia, porque obviamente tienes que atender primero a la primera dama, por supuesto, y después a las parejas de los eventos, de los principales. Y abren la puerta y todos los cocineros se quedan así como... Y el chef no sé dónde estaba, porque realmente no sé dónde estaba. El chef es una mala coordinación, no sé qué. Tomé mis platos y entré y todas las luces y camas, fotografías y todo, a mí, ¿no? Y yo era un... como me dijo el chef después, vos sos un soldado raso, ¿qué hacías ahí, hijo de papá, papá, no? No fue culpa tuya, al contrario. No, no fue culpa mía, simplemente dije... Antes hiciste algo. Dije, yo voy, ¿no? ¿Y qué hice? Pues fui directamente con Diego, ¿no? Muy inteligente. Me salté al presidente y me salté a todo el mundo, ¿no? No, ¿y luego? No, pues nada, después casi me cuelgan, ¿no? ¿En serio? Sí, claro, por supuesto. El chef me dijo, es que en mi evento, vos sos un soldado raso. Me decía, ¿qué decías ahí? Y el otro día en el periódico, mi foto, ¿no? Sí, con los platos, ¿no? Ay, no. ¿En qué final no has ganado? ¿Tú hiciste algo? Sí, bueno, fue como... no fue con intención, ¿no? Pero... Qué buena cosa. Pero así pasó. Sí. No, y así muchas, ¿no? Tienes, o sea, de... cuando empezabas a hacer esta carrera. Sí, muchas cosas buenas, malas, pero... la cocina... estaba... estoy haciendo un menú ahorita para un nuevo restaurante, que ya les contaremos. Ay, sí, qué rico. Se va a llamar Buen Rostro, está en la Colonia Escandón, estamos en ese proyecto, y... estoy haciendo el menú y me busco mucha información, ¿no? Y había una frase que encontré de Gordon Brancy, que la puse en mi libro ayer, que estaba escribiendo, que dice, disfruta del viaje porque la cocina no te va a hacer rico, ¿no? Muchos chefs que son súper millonarios no compartirán esto conmigo, ¿no? Pero el dinero pasa a un segundo plano en el momento que descubres algo que realmente te llena. Oye, pero, por ejemplo, ¿tú crees que para ser chef, o sea, realmente necesitas saber cocinar? O sea, ¿realmente tienes que ser bueno cocinando? O tienes que... porque tú me has dicho muchas veces que tienes que tener ser bueno con los números, por ejemplo. No, cocina bien mi abuelita. Cocina bien... oye, no sé si cocinas, pero... No, yo no. Cocinar, cocinar es... es... de alguna forma... ¿Intuición? Intuición, que tienes que alimentar, ¿no? Ah, bueno, eso sería como una necesidad. Una necesidad, pero cocinar bien lo puede hacer cualquier persona, siguiendo una receta, realmente. Pero ser chef, con el paso de los años, yo hace 10 años que no cocino, te conviertes en un administrador, porque al final los números son los que importan, ¿no? En un director de orquesta, en que tus cocineros estén bien, en que tus cocineros tengan todo lo que necesiten, que es algo que tiene que cambiar en México, que he compartido con muchos chefs, porque en México los antiguos chefs son como con un látigo. Me decía un chef que, la verdad, qué pena que el haberlo conocido, en un gran hotel, en la Avenida Reforma, uno de los hoteles más memorables de Ciudad de México, el tipo, que no voy a decir quién es ni por qué, pero le decía a las cucarachas así con su cuchillo para seguir cortando, ¿no? De verdad, de verdad, o sea, salí espantado, o sea, salí furioso, porque aparte él me decía que había que tratar a la gente mal, y que había que gritarles, y me acuerdo que le llamó al pastelero, le dijo, tú eres un hijo de puta, y tienes que no sé qué, y tú, y me decía a mí, escucha, así se tiene que tratar a la gente en México, ¿no? Y yo he luchado con... Ah, o sea, de más extranjero. No, 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 él me decía, porque yo venía a España, cómo tenía que aprender a trabajar con la gente de México, y verdaderamente era un tipo desgraciado, ¿no? Lo corrieron a los dos meses por una situación, y terminé yo siendo el chef ejecutivo del hotel también, antes de cambiarme al Hotel W, y las cosas van como poniéndose en su sitio, ¿no? Los cocineros ya no son hombres sucios, ocultos, tienen que ser gente que se está viendo, que están impecables, que tienes que tratarlos como personas, porque son maravillosos, ¿no? Y a través de su cocina tú te sientes bien o te sientes mal, ¿no? Claro. Entonces yo me he enfocado mucho en eso en México, ¿no? En que mi equipo sea feliz. Están contentos. Están contentos. Pero, ¿el chef entonces es un director de orquesta, como dices, pero también sigue siendo el que diseña los platillos? Claro. Ok. Sí, por supuesto. Pero en colaboración de tu gente, ¿no? Le dices, oye, tengo un corte prime, que es tan maravilloso, ¿qué hacemos, no? Y esperas la opinión, y esperas la opinión del otro, y al final termina uno decidiendo qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pero tratas de que todos participen, ¿no? Claro. Para que sea... Porque cuando ellos hacen ese plato, participaron en él y lo hacen mejor aún, porque son parte... Claro. No se lo impusieron, ¿no? Sino que lo crearon conmigo. Y aparte porque tienen que saber hacerlo todas las veces igual. Claro. O sea, siempre tiene que saber igual de bien, ¿no? Y eso que decías de que ahora se usa que nosotros podamos ver a los cocineros, que veamos la cocina, siento que en muchos restaurantes ahora ponen cristales. Sí, la cocina abierta. Y es muy padre, porque a uno como comensal le da confianza, ¿no? Como que dices, ah, o sea... Puedo ver de dónde sale mi comida, ¿no? Está rico, está saludable. Claro, claro. Claro, eso es importantísimo para el comensal. Y como cocinero, para mí es como un orgullo realmente, ¿sabes? Y no es una profesión de la que tengo que estar oculto, al contrario, ¿no? Me paro frente a los clientes, me paro frente a la cocina y soy yo, ¿no? Y es uno de mis mejores momentos. Yo lo veo como una obra de arte. O sea, la verdad, ese platillo, esa creación que hacen y que, pues, nosotros podemos disfrutar y, pues, por lo mismo es un orgullo. Es como, este es el artista, ¿no? Claro. Que hizo esto que estoy disfrutando. Claro, claro. Sí, es increíble. Yo, la verdad, con Enrique he aprendido muchas cosas en cuanto a cocina. Que yo antes, por ejemplo, llegaba y comía, me comía cualquier cosa, pero él me cuenta todo lo que hay detrás de, ¿no? Sí. Y de verdad que a veces sí te das cuenta del trabajo en equipo que debe de haber también en un restaurante, ¿no? No creo que deba contar lo de los tacos al pastor. Cuéntalo. Cuéntalo de los tacos al pastor. Bueno, a mí, a mí me... Yo era muy fan de comer tacos al pastor hasta que Enrique me contó algo. ¿En serio? A ver, explíquenme. Por el cual ya no me gusta comer tantos tacos al pastor. Yo tuve un programa de comida que ya te he contado, se llamaba Comamos México y viajábamos por la República viendo lo que más comemos los mexicanos y nos tocó hacer un programa del taco al pastor. Ay, no, ya me estoy confundiendo. No, sí hicimos uno del taco al pastor, pero no, ya me fui por otro lado. Lo que pasa es que lo que fuimos a buscar fue el axiote, pero para la cochinita y nos fuimos a Mérida. Y como que nos explicaron todo el proceso y así, pero yo no vi nada raro. No, pero esto, cuéntale, por favor. Pero, mira, es un tema muy interesante porque las temperaturas de seguridad van abajo de los 5 grados, que es lo que tiene tu refrigerador para concretar, y arriba de los 65 grados, que es donde ya está hirviendo o está muy caliente un producto y las bacterias no se reproducen. Entre los 5 y los 65 grados, las bacterias van a una velocidad increíble por millones de, millones de, se van reproduciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un trompo al pastor? Tienes la respuesta, que está expuesto en la calle y que no tiene la temperatura más que afuera. ¿Qué pasa con el interior? Está lleno de bacterias. Está completamente intoxicado. Entonces, como nos dijo una persona en Cancún, yo tengo una técnica, Enrique. Ay, sí, no. Vamos a ponerle tal y tal y tal y tal, y por lo menos no va a oler, porque estábamos en Cancún y el calor. Era una taquería. Y le conté a la parte. Y le dije, no puede ser que estén haciendo eso, ¿no? Entonces, yo no como taxa al pastor, salvo ciertos lugares puntuales, ¿no? Pero en todo, o sea, pero, ajá, esa era mi pregunta. ¿En cualquier taco? O sea, digo, perdón, ¿en cualquier trompo o solamente...? No, las grandes taquerías que acaban con un trompo en un día, pues es perfecto, pero cuando ves el trompito que... Ya está todo seco, así de que ya lleva... Sale y que entra y sale y no tiene una rotación, pues las bacterias se reproducen por millones y no hay forma de... ¿Por qué mueve el estómago? Claro, pues, comiste ese taco. Así es que si ven un taco, un trompo así, todo chiquito, esos así, que ya están hasta como secos, negros, no se lo coman. Vayan a una taquería que... O sea, donde va mucha gente, porque ahí ya tienes la seguridad de que el trompo se va a terminar y no pasa nada. Oh, eso es súper importante. Buen dato, buen dato. Oye, oye, este, amore, bueno. Por ejemplo, yo pienso que mucha gente también que nos ve estudiantes de gastronomía y todo eso, ¿tú qué les podrías decir como consejo que se necesita para ser un buen chef o para tener un buen cargo en este invito? Cojones. Sí. Constancia. Cualquiera puede hacerlo, pero pasan muchas cosas, ¿no? Lamentablemente en estas generaciones, y no es por criticar a los chicos, pero salen con un título de chef y llegan a los lugares pidiendo puestos de chef, cuando no es así. Tienen que empezar desde abajo. Yo recuerdo que cuando empezaba, tengo miles de cicatrices, muchas, o sea, que te ponías una cinta y te apretabas para que no sangraras y te desinfectabas y seguías cocinando, ¿no? El roce entre las piernas, recuerdo la sangre corriendo entre mis pantalones, de cocinar en la playa, del calor y de la constancia, de horas y horas y horas, y cuando tienes un restaurante lleno porque tienes éxito, no puedes parar, ¿sabes? Es muchísima la exigencia, ¿no? O sea, siento que se vuelve hasta un poco un sistema medio militarizado. Y, bueno, ahorita que mencionas que cuando están llenos, ustedes, yo había escuchado un dicho, algo así, era como de que los chefs trabajan mientras los otros disfrutan. Y también en los días festivos. Más, cuando más trabajamos, claro. Como los hoteleros también. Sí, entonces los chicos que están estudiando, las chicas que están estudiando cocina, tienen que tomar muchísimo en cuenta eso, ¿no? Aunque, como yo hago con mi hija, ¿no? Con nuestra hija. Le enseño a cocinar como una, como si tocar el piano. Es como un complemento a su vida, ¿no? Como estudia ballet, como toca el piano, como puede cocinar y cocina además, ¿no? Si nos aventamos unas lasañas de tres horas y está al lado de mí. ¿Sabe cocinar más que yo? Paso a paso, sí, claro. Me creo, amiga. Sí, de verdad. Ari me hizo un sándwich una vez hace como siete años. No, por eso somos el complemento perfecto, porque, o sea, yo no cocino. Porque Enrique cocina y Ari come. Exactamente. A él le encantan los viajes, yo lo llevo de viaje, ¿no? Claro. Nos complementamos muy bien. En buen equipo. Así es. Ok. Oye, Enrique, ¿y cuál sería, bueno, creo que es una pregunta un poco difícil, pero pues, tus gastronomías favoritas del mundo, o las que tú consideras que son las mejores o más avanzadas por ciertas cosas. Ah, bueno, pero particularmente amo la cocina italiana, tanto cocinarla como comerla. Aunque ahorita que, ahora que fuimos a Florencia, estaba un tanto decepcionado porque yo no había ido a Italia. Decepcionado por mí porque me di cuenta de lo que era verdaderamente una pasta al dente, ¿no? Y fue el bocado que, que, que... Lloró. Sí, sí, sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble! Tú ya preparaste la pasta al dente, ¿no? Pues, en Italia en general la pasta siempre es al dente, ¿no? Por eso, pero aquí nunca la habíamos probado. Ah, no, aquí no. La probaste, sí. Es que nosotros no la habíamos probado hasta que dijimos ¡guau! O sea, nos impresionó. Nos impresionó. A ver, ¿y aquí en México, en la Ciudad de México, al menos tienen algún restaurante que recomiendes que digas ¡ay, sí! ¡Ay, sí! Vas y la vas a encontrar así. Que no sea Gardela. Bueno, Gardela para mí es el mejor restaurante de México, ¿no? Pero... Es que es difícil encontrar, o sea, creo que he ido a restaurantes italianos y, o sea, que dicen ¡ay, son súper guau! Y al final no... No, no, yo creo que... O sea, digo, están muy ricos, pero no terminan de tener ese toque que tienen en Italia. Hay muchísimos restaurantes italianos, ¿no? Y perdón si no menciono alguno que verdaderamente sea bueno, pero no, no lo recuerdo. O sea, uno que tú... Ah, sí, yo tampoco. O sea, ya que pruebas la comida en Italia, te das cuenta de que no es como tan fácil de encontrar aquí. Y es lo mismo que pasa con la mexicana y con la de muchos otros países, ¿no? O sea, que ¡ay, nuestra comida es tan deliciosa! Deliciosa. Pero vamos a otros lados y es ¡ah, sí! Digo, normalmente uno como mexicano no va a comer un restaurante mexicano en otro país, pero bueno, si se da la ocasión y llegas y dices ¡esto no es un taco! ¡esto no es una quesadilla! ¡esto no es una enchilada! Sí. Nada que ver. Nos ha pasado, ¿eh? Una vez nos pasó a Ode y a mí en Nueva York. Aquí a su tía se le ocurrió ir a unos tacos que se llaman como los número uno, ¿no? Los número uno. en Nueva York. Muy mala recomendación. Muy mala recomendación. Por ahí esa recomendación la vimos de una creadora de contenido que dijimos a ver, Ode, necesito que me acompañes a comerme estos tacos porque se ven deliciosos. Sí, vamos. O sea, el taco nos costó como, ¿qué? ¿200 pesos un taco? Yo no me acuerdo. Carísimo. Pero sí, fueron como 800 pesos de los tacos. O tres tacos. Ajá, en total. Y decepcionante. O sea, sí. No, no, la verdad es que... No, pues para comer... O sea, no es tan mal pero es tan equis, obviamente, y era como, pues es que nosotras lo tenemos y de la mejor calidad. Entonces, no. Ahí nos dejamos llevar, bueno, yo, por las redes sociales. Pero, pero sí, sí, sí pasa, ¿no? Es difícil representar tu cocina en otro país, sea como sea. Aunque lleves los mismos ingredientes y llegue todo perfecto. Claro, hay todo al alcance de la mano, ¿no? Cuando yo llegué a Argentina un manojo de cilantro los traían unas chicas de Perú y lo vendían en 15 dólares. Un manojo de cilantro y unos chilitos porque no había. Ahora en Argentina vas al súper y encuentras tortillas de harina, encuentras frijoles, encuentras cilantro. Pero hace 25 años eso no pasaba, ¿no? Entonces, es un tanto complicado comparar porque no tenías acceso. Ahora hay muy buenos restaurantes en Barcelona, Hoja Santa, que es un chef mexicano que hace cocina oaxaqueña, que es una maravilla. Y, y bueno, ya es distinto. El mundo está completamente abierto. Sí, ahorita con la globalización y todo, ya es muy diferente. Y otra, otra comida de otro país que te guste mucho. Pues después de Italia, la México. Pues México, claro, por supuesto. Ah, no, México es la número one. La número one. Y, y bueno, estoy enamorado de la, de la forma de cocina en Argentina, ¿no? Ah. Bueno, también como que has tenido esas influencias, ¿no? Sí. Que es bien raro porque a él, por ejemplo, no le gustan los postres. O sea, lo dulce, no le gusta nada. Soy pastelero profesional también, pero lo estudié, pero jamás. Ay, ya me dio mucha hambre. Y también. Oye, ¿y algún consejo para los que quieran cocinar? O sea, pero no como chefs, o sea, cocinar como yo, que no sé cocinar, así como, no sé, lo más básico. Búscate un chef. No, sí, cásate con un chef. Ese es mi consejo, a mí. ¿Sabes? Por ejemplo, yo me daría este consejo, que es algo que, cuando, o sea, yo no cocino, y cuando cocino, lo hago con hambre. Entonces, empiezo a cocinar ya con tanta desesperación, que siento que es lo que no me hace disfrutar el proceso, y además estoy comiendo en lo que cocino, y entonces ya cuando termine, ya ni tengo hambre, ni me supo tan rico, entonces, no sé. Sí, sí, a mí también me llegó a pasar, por eso ya dije, es que yo creo que si no te gusta, no. Ni lo intente. O sea, no, es como, no sé, no sé cómo compararlo, pero es como, te tiene que realmente, o sea, ir al súper y elegir, ver la receta. O sea, yo voy al súper y voy viendo ingredientes, y va, ok, pa, 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 y en mi mente voy creando lo que les voy a hacer de comer, ¿no? Entonces, pero soy profesional, ¿no? Claro. Pero también le digo a un amigo que vive solo, ¿no? Digo, nunca cocinas, me dice, no, siempre como en la calle. Gastas más. ¿Por qué, o sea, ve al súper y cómprate un corte y hasta una ensalada, y te digo, ¿cómo haces una vinagreta? Y una vez lo dijo, no, comí riquísimo, ¿no? Entonces, es cosa también de, de querer, de querer, ¿no? De querer. Pues yo no quiero. Claro. Yo así. Bueno, pero tú estás muy afortunada, amiga. Mira, ¿sabes dónde sí lo disfruto un poquito más? En los postres. Y yo creo que por lo mismo, porque como que el postre, yo ya lo siento como un momento de relajación. O sea, ya comiste, ya como que ya, ya tu necesidad, ya cubriste la necesidad de comer, y ahora ya es como mi postre, ¿no? sí, estoy haciendo el postre, sí es como divertido, y como que ahí la harina, y le metes, y un poquito de chocolate. A ver cuándo se nos hace probar un postre tuyo, ¿eh? Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo, ¿quieren concluir con algo más? Algunos, no sé, algunos ve a este lugar, o no ve a este lugar. Algunos secretitos. Un imperdible aquí en la Ciudad de México. A ver, dinos tres restaurantes que la gente no se debe perder en Ciudad de México, que tú has probado como chef, que digas, estos son muy buenos. Bueno, la Buenavarra es un lugar que me encanta por el servicio, y el tipo de comida que hacen. Definitivamente aquí ir al Mercado de San Juan, comer los productos en fresco, que es otra de las cosas que hicimos cuando te conocí, porque aparte la llevé en metro. Pues es que el Mercado de San Juan. Le dije, no voy a llevar el carro. Es que correga así al Mercado de San Juan. Y ayer venía así. Es un gran lugar para citas del Mercado. Yo también tuve nacido en el Mercado de San Juan. Sí, es que como es exótico, es como interesante. ¿En serio? Cuando vio los corderitos corgando y todo lloró. Sí. Fue un poco triste. Sí, no, eso sí. Yo de niña, mis papás, me estoy saliendo del tema, pero cuando yo era niña, yo pasaba por los mercados y veía los pollos colgados, y yo le decía a mi mamá, no, yo no quiero ver a los changuitos. Yo los veía colgados, entonces para mí eran changuitos. Ay. Y sufrías, ¿no? Sí sufría, claro. Bueno, perdón, el Mercado de San Juan, entonces. Sí, bueno, yo creo que cualquier mercado, ¿no? Cualquier lugar que sea, si vas a Oaxaca, hay muy buenos restaurantes, pero ve al mercado. Sí. ¿No? No, pues yo no soy la experta, pero qué. Pues ahorita creo que están muy de moda, y la verdad sí están muy buenos, este del carnal. No lo conozco. ¿No ha sido el carnal? No. Y el otro que se llama Campomar, que creo que son de los mismos dueños. Campomar me suena, son mariscos, ¿no? Carne, ajá, y el otro es de mariscos, y creo que están bastante accesibles, o sea, en precio, porque están muy bien servidos, o sea, como que el precio puede decir, ah, pues está tal vez tantito alto, pero cuando te traen, te traen un plato gigante, y la comida se me hace muy, yo les recomiendo Gardela, o sea, ya lo, no patrocinó Gardela, pero sí es muy bueno, el carpacho de res, lo máximo. Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, chicas, muy amables. gracias Enrique, por ser un bien viajado. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes, nos encuentran como arroba bien viajadas, a mí me encuentran como arroba o de guión bajo ruiz, y a mí como arroba yo soy viajera. Déjenos sus comentarios, denos like, mándenos muchos corazoncitos. Los queremos, y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. ¡Bye!